Y de retorno a clases, coméntenos cómo está preparada la escuela Juan José Flores para este fenómeno. El retorno de la institución está programado de acuerdo al PICE y a las órdenes que dio la señora ministra, igual con el COE nacional, que es tener aprobados los PICES, el plan de retorno progresivo a clases. Los niños vendrán con la autorización del padre de familia, es voluntario el retorno a clases, no es obligado. Las docentes tendrán que enviar las agendas a los estudiantes y en último de los casos tendrán que dar clases virtuales a los que tenemos más del 50% que no asisten a las clases virtuales. Los docentes tienen que estar presentes desde las 7 y media hasta las 15 horas 30, que es nuestro horario de labores. De acuerdo al PICE que tenemos aprobado, los padres de familia de los 298 estudiantes que cuenta la institución, tiene los 260 estudiantes que están retornando progresivamente y voluntario por parte de los padres de familia. Solo estamos trabajando con el 50% de cada uno de los años de básica, es decir, en horarios diferidos de 8 a 10 y de 10 a 12. Y en otros grados estamos trabajando los días lunes, toda la semana, pero con el 50% el lunes, 50% el martes. Tenemos el distanciamiento, tenemos los cuidados de bioseguridad nosotros, no estamos llamando a todo un grado a dar clases, estamos con el 50% en horario diferido. ¿Tiene conocimiento usted de que alumnos de este plantel hayan estado contagiados? En la semana que nosotros estábamos suspendidos dio el caso de dos estudiantes diapositivos y con los certificados de las pruebas, de ahí no hemos tenido más conocimiento de estudiantes, solo dos casos se dieron aquí en la institución. Sí, ellos ya están restablecidos, ellos ya el día de hoy, si Dios quiere, se reintegrarán, si no la siguiente semana. El de eterna clases está organizado, nosotros estuvimos trabajando ya con los niños con una autorización por padres de familia, entonces esta semana nos tocó organizarnos, realizar dos grupos y dos horarios. El primer grupo desde las 7 y 20 hasta las 10 de la mañana. Tenemos media hora para desinfectar las aulas. El siguiente grupo desde las 10 y 20 hasta las 13 horas. Un grupo de docentes está asistiendo de forma presencial y otro grupo, en cambio, está trabajando de forma virtual. ¿Se tiene conocimiento que aquí en el plantel algún niño haya estado infectado? Todas las semanas se ha estado reportando casos de estudiantes o docentes que han estado infectados con el respectivo certificado. Esos datos nos han estado pidiendo a diario, las semanas anteriores, el distrito de educación, por ende también se enviaban los datos al Ministerio de Salud. Por ende, entonces, esos datos han estado todos coordinados. Y de esta semana no pasa a ser la excepción. ¿Y para el retorno ellos tienen que estar ya con la prueba de que ya no están con el virus? Efectivamente, tienen que tener ya el certificado. Esa es la disposición. Estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El momento en que ingresan los niños, les estamos tomando la temperatura. También se les está poniendo lo que es el alcohol. Echando algo por ahí las noticias, ya van a las próximas semanas, va a haber los niveles de contagio, van a ir bajando. Esperemos que sea así, para que la semipresencialidad sea un poquito más activa, que ya el aforo también se va un poquito, debido a que los estudiantes necesitan, se ve que trabajan más de aquí en la institución que de manera virtual. De todas maneras, hacemos lo mejor que podemos. Bueno, dentro de los parámetros emitidos por el Ministerio de Educación, estamos cumpliendo el aforo. El día de hoy tenía que asistir primero de básica y elemental y media. En cuanto a docentes, ir en estudiantes, simplemente primero y media. Es decir, quinto, sexto y séptimo. Pero debido a que es un proceso de retorno voluntario, hemos tenido la presencia solamente de tres estudiantes de inicial, que ellos ya están con la presencialidad total. De igual manera, séptimo de básica, que es una presencialidad total, pero están cuatro estudiantes. Primero de básica no asiste, debido a que la compañera docente está con COVID positivo. Quinto de básica y sexto de básica, por estar en el cerco epidemiológico. Hay bastante dificultad, ya que los padres de familia se rehúsan a enviar a los estudiantes, ya que en cierto, en algunos de los casos, los padres de familia, y son todas las familias que están contagiadas. Pero por el costo de la prueba, no logran hacerse la prueba, entonces simplemente se limitan a hacer sus remedios caseros y por ende no envían a los estudiantes a las instalaciones. Para la presencialidad estaba ya el 64%, es decir, 130 estudiantes de 199, pero lamentablemente con la situación que se ha dado de los contagios, el día de hoy, como le digo, contamos con siete estudiantes en las instalaciones. Para mí, la manera más factible de mejorar y sobre todo hacer que las familias no pierdan la calidad de educación sería que nos permitieran continuar en la virtualidad, por lo menos esta semana.